Hola, hoy os voy a grabar un mini haul de Mercadona y lo primero que os enseño es este producto de aquí que es un agua de colonia, capítulo mediterráneo que lleva limón, melocotón y madera lleva 200ml y es de los laboratorios RNB y es agua de colonia, esto es super fresquito las últimas veces me lo he querido comprar pero lo tenían agotado así que he ido hoy a Mercadona, lo tenían y me lo he comprado porque así para después de la ducha y ahora para verano me encanta la verdad novedad y es lo único que me he comprado de la colección que ha sacado ahora, bueno, la colección han sacado dos coloretes, un iluminador y un bronzador el otro colorete es muy bonito también, es un tono naranja con destellos dorados pero tengo uno muy parecido de otra marca por lo tanto me he querido comprar el rosita que es el número 02 el iluminador también me gustaba, lo que pasa es que estaba agotado y el bronzador no me gusta porque tiene muchísima, muchísima purpurina he comprado un repuesto de mi lápiz de cejas favorito como veis tengo aquí el que estoy utilizando, yo utilizo el número 02 y me encanta, para cuando voy con prisa y no me apetece ponerme la pomada lo utilizo de nabla, pues la verdad es que este tono me va genial el color de mi pelo y ya por último una novedad, me compré las ampollas también de vitamina C, las tengo sin abrir porque estoy terminando mi serum de arganud, de vitamina C y después lo probaré y me he comprado las ampollitas, las cápsulas para el contorno de ojo estas creo que llevaban retinol, si no estoy equivocada no sé cuántas traen, traen 30 cápsulas igual que las de vitamina C, las del serum y bueno, ya cuando las pruebe os cuento un poco cuál es mi experiencia vienen así en este tarrito y bueno, pues si esta noche lo pruebo os hago un reel para que veáis la textura que tiene y cómo es el líquidito en fin, nada, espero que os haya gustado ¡Chao!